Una instantánea dura para siempre, quienes aparecen en ellas, no. Así que la próxima vez que les pidan sonreír a la cámara, háganlo, quizás sea la última vez que puedan hacerlo. Te presentamos una serie de imágenes que retratan los últimos momentos de vida de sus protagonistas. 1. Regina Kai Walters Regina Kai Walters, era una estudiante norteamericana de 14 años, que desapareció junto a su novio, el 4 de febrero de 1990. No fue una escapada romántica. La pareja había sido secuestrada por Robert Ben Roades, un asesino en serie, conocido como The Truck Stop Killer, que actualmente cumple condena por el asesinato de Regina y otras dos personas más. Roades confesó ser el autor de la fotografía. La tomó instantes antes de torturar, violar, y asesinar a la joven, a la que había vestido de negro, y puesto tacones. Uno de los sucesos más espeluznantes ocurridos en suelo texano. Por cierto, el cuerpo de su novio nunca apareció. 2. Travis Alexander Travis Alexander era un hombre de negocios. Su cuerpo fue encontrado en la ducha de su apartamento de Arizona con un tiro en la cabeza y 27 puñaladas, el 4 de junio de 2008. 3. Jordi Arias, su exnovia, condenada a cadena perpetua por el asesinato, confesó que, momentos antes de acabar con la vida de Alexander, se habían fotografiado juntos, desnudos en la ducha. Un juego que acabó mal por una cuestión de celos. Como en la famosa escena de psicosis, Arias arrebató la vida a su exnovio, que quedó retratado, por última vez, a las 17.29 horas. 3. Kate Sapsford La muerte de Kate Sapsford fue retratada, de pura casualidad, por un fotógrafo mater, John Hilpin, mientras probaba su cámara cerca del aeropuerto de Sydney, el 23 de febrero de 1970. Sapsford tan solo tenía 14 años. Había escapado de un reformatorio, y se coló en el tren de aterrizaje de un avión de la Japan Airlines. Allí esperó hasta el despegue. Desafortunadamente, durante el mismo, no pudo soportar el repliegue de las ruedas, y cayó desde una altura de 100 metros. La foto dio la vuelta al mundo. 4. Pavel Kazim Pavel Kazim fue un freruner ruso, originario de San Petersburgo, una auténtica estrella en su país. El freruner se ayuda del entorno urbano para realizar movimientos y acrobacias a través de sus estructuras, y Kazim era capaz de ejecutar cualquier pirueta y salto imposible. El 7 de julio de 2013, en Varsovia, subió a un edificio de 16 plantas con la intención de grabar un video donde mostraba sus destrezas. El ejercicio no era especialmente complicado, al menos, para un profesional de sus características, pero Kazim, por razones desconocidas, falló, y su cuerpo se precipitó al vacío. Fueron sus padres los que hicieron pública la última instantánea del yama Kazim, donde aparece segundos antes de morir. 5. Zenia Ignatyeva Zenia Ignatyeva, una joven de 17 años, solo quería tomarse un selfie espectacular, pero justo antes de captar la imagen, le falló el pie de apoyo, y cayó al vacío. Zenia Ignatyeva